Doctor Jacobo Boroboy, yo sé que hoy ya no queremos hablar del virus, de todo eso, sino hablar de ti y un poquito, pero siempre es importante escuchar la opinión de un pediatra sobre qué está sucediendo con los niños hoy en día con esta epidemia y quizá alguno que otro mito, ¿no? Sí. Mira, algunas cosas importantes. La primera, hay un mito de que a los niños no les da, eso es falso, sí les puede dar. Y lo que sí es que es menos común que les dé y es menos grave cuando les da. Entonces, eso sí tenemos a nuestro favor, los que atendemos niños, los pediatras, tenemos a nuestro favor y obviamente los padres tienen eso a su favor con los niños. Sin embargo, no se sabe todavía a quién le puede dar y a quién le puede dar más serio o más fuerte o más importante que a los demás. Entonces, ahorita todavía con la ausencia de información, lo más importante es cuidarse y guardarse lo más que se pueda. Hay muchos debates sobre si quedarse o no quedarse. Mi punto particular es si te puedes quedar en casa, por lo pronto quédate en casa. Mientras la medicina va avanzando, hay más medicamentos, más conocimiento de cómo manejar a los pacientes, más estudios que se pueden hacer para poder identificar el problema y resolverlo. Entonces, mi punto de vista ahorita sería a los niños no tenerlos afuera tratando de ver que se contagien, asumiendo que no les va a pasar nada. Gracias a Dios, habitualmente no, pero no necesariamente. Otro punto importante a este respecto es que ese mismo recomendación de quedarse guardado, y yo estoy tratando de dejar a la gente que se quede guardada lo más que se pueda, tratando de atender lo más que puedo por redes sociales, por WhatsApp, por teléfono, como se pueda para resolver problemas que pueden suscitarse. Incluso por FaceTime me ha ayudado a la gente a pegar heridas, los niños saltando y brincando que se han cortado la oreja o la barba, y les doy instrucciones de cómo pegarlos en su casa en Toluca, en Cuernavaca o aquí en México, para tratar de evitar una salida y visita al consultorio en la medida de lo posible. Pero por lo mismo, mucha gente está tratando de evitar las visitas para los cuidados generales y sobre todo vacunación. Las vacunas que se puedan posponer, está bien, las que no, es importante ponerlas, y eso siempre es importante comunicarse con su médico para que los niños tampoco pierdan la vacunación que necesitan para obviamente prevenir otras enfermedades para las cuales ya tenemos vacuna. Oye, justamente eso te iba a decir. ¿No se están descuidando algunas otras cosas con los niños, incluyendo alimentación, incluyendo otras cosas? Bueno, perdón, te perdimos. No, te perdimos, pero acá estamos de regreso. No, no. Se están descuidando un poco, y eso hay que tener mucha precaución para evitar que nos pase. Bueno, ya. Sí, se están descuidando algunas de las cosas que son importantes para el cuidado de los niños, y cuando la gente me habla y me dice, es importante esta vacuna o es importante esta visita, procuro obviamente solo lo indispensable hacerlo en esta temporada, y lo no indispensable sí lo estoy posponiendo para cuando baje un poquito el número de casos de la enfermedad. Oye, Jaco, fuera de la enfermedad, fuera de todo esto, parte de esta entrevista era saber e inspirar para la gente, a los que están empezando, a los que siguen en prepa, a los que están por ahí, ¿cómo llegaste? Primero definiste que querías ser pediatra, porque primero definir de ser doctor, ser pediatra, ¿y cómo llegaste hasta ahorita? Porque no nada más es cuestión de decir, quiero, para convertirse yo creo que en el doctor más popular para niños en la comunidad furia, o uno de los más reconocidos, no nada más por el nombre, sino por su gran trabajo, ¿no? Mira, decidí estudiar medicina realmente sin tener idea de qué es lo que quería dedicarme dentro de la medicina. Originalmente quería yo hacer investigación en genética y empecé la carrera para aprender y dedicarme a esa investigación. Ya entrando, ya en la carrera decidí que me gustaba más atender pacientes y obviamente atender niños. Entonces ahí fue donde decidí hasta el tercer, cuarto año de la carrera que quería ser pediatra. Oye, ¿y qué tan fácil, qué tan difícil fue? O sea, llegar o es así fácil del camino, sales de la escuela, la iris en tu caso, estudias y ya. O sea, ¿así? ¿O qué le dirías al que está buscando, al que quiere ser médico? Nos tocó entrevistar hace poco un doctor que justamente le toca de urgencias y está ahorita atendiendo en pacientes del COVID, ¿sí? ¿Qué tan fácil, qué te topaste tú en el camino con todo esto para llegar a donde estás? O sea, porque seguramente hubo sin sabor, hubo cosas buenas, cosas malas. Pues realmente, yo fuera del temblor del 85, que me tocó estar en el Hospital General y ahí ya denuncié un poco mi edad. Estaba yo en el 85 en el temblor y se me adquirieron dos edificios encima. Digo, no encima, sino a un lado de mí. Ese fue realmente un evento muy importante que me marcó. Fuera de eso, la carrera, pues es realmente, si te metes a hacer lo que te gusta, lo que quieres, lo que te llama y haces lo que te hace feliz, pues vas a hacerlo bien en lo que hagas. Y eso es la primera recomendación que le haré yo a cualquiera que va a empezar o que está empezando. Entonces, realmente la carrera fue muy, muy bien. Me fue muy bien la carrera, estuve muy contento. Hice muchas amistades y pude acabar la carrera en la Universidad de Náhuatl. Y luego me fui, tuve la fortuna de que me aceptaron en Harvard para hacer la especialidad en pediatría y gastroenterología de niños. Entonces, tuve ocho años viviendo en Boston, especializándome y subespecializándome un poquito más. Oye, qué tan difícil es vivir fuera en esas circunstancias. Ya sé que tienes la meta fija en convertirte en pediatra, pero ocho años viviendo fuera del mercado para estudiarlo, pensando en regresar. O sea, la primera sería, ¿cómo estuvo ahí? Dos, ¿por qué regresar y no quedarte en Boston o trabajando por allá? Porque muchos dirían, oye, después de ocho años viviendo en Estados Unidos, te hubieras quedado en Estados Unidos haciendo. No te tendríamos acá, ¿sí? Y nos perderíamos eso, pero ¿por qué regresar a México y por qué? ¿Cómo fue toda esa parte? Sí tenía ofertas de trabajo para quedarme allá. Pero la verdad, lo que más me llamó aquí fue la relación familiar y la relación de amistades que tenía. O sea, mi familia, mis amigos, la gente, la comunidad, la relación que hay entre las personas que allá no la tienes. Allá en general la gente es muy individualista, muy independiente, muy egoísta. Y aquí en general mi experiencia es que no es así. Entonces, esa fue la parte que me hizo regresar realmente. Oye, ¿piensas que una parte en eso de la familia, las relaciones, como tú dijiste, la comunidad? Tú eres exalumno de la idiche, todos seguimos siendo idiche. ¿Algo de eso te dejó, te marcó para todo esto en la idiche? ¿Qué te dejó, aparte de haber conocido a mi mamá, de haber visto gente como nosotros? Aprendí a hablar buen idiche, gracias a tu mamá. Gracias. Era muy buena maestra y era muy buena persona realmente. Lo que tal vez no sabes es que yo estudié la secundaria en otra escuela, donde tu papá me dio clases de ajedrez. Ah, claro. En la naye, taller de ajedrez con tu papá. Pero ya en la idiche fue idiche con la leer que maya. O sea, ya fue escuela de ajedrez en idiche. Sí, exactamente. Y este, na, la idiche me dejó realmente muy buenos recuerdos, muy buenos amigos. A la fecha tengo relación muy cercana con ellos. Acabo de hablar con uno que vive en Las Vegas y tengo una, muy, muy, vivía en San Diego, en Houston, y tenemos una cercanía muy importante. Y otros que hablo y veo de manera rutinaria, prácticamente una o dos veces por semana. Bueno, me dejó realmente el conocimiento, lo que aprendí en la idiche me ayudó mucho también. Llegué con buenos conocimientos de química, de la hora directora de la prepa, Rebeca, de biología y de anatomía en segundo de prepa, que nos dieron clase de anatomía. Entonces, realmente llegué bien preparado a la universidad. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Algo de eso te marcó para el día de hoy, para definir lo que, de médico, o para definir la parte esa del sentido humano de comunidad? Pues realmente la sensación de comunidad la he tenido siempre inculcada por mi familia, por mis papás, por abuelos, tíos, etcétera. Y el haber estado en una escuela judía, realmente, como la idiche, me ayudó muchísimo a mantener esa cohesión y esa sensación de comunidad y de grupo y de, sin ser religioso, de lo que significa ser parte de la comunidad judía y ser parte de la escuela, no de la idiche. Oye, Jacobo, pues muchísimas gracias. Un gusto escucharte, un gusto saber de ti. Gracias por tus recomendaciones. Si nos quieres decir algo más, con todo gusto, en estos días, o para los niños, muchísimas gracias y que sigas en esa carrera tan ascendente y siendo un referente de la pediatría en México. Gracias. Gracias. Nada especial. Nada más hagan, tengan cuidado ahorita y a los que van a empezar, hagan lo que les gusta, lo que los llene, lo que los haga felices. En unos años, quién sabe si la misma medicina se va a practicar como se practica ahorita y así como la mayoría de las carreras, ¿no? Muchísimas gracias, Jacobo. De nada.